Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del caballero de copas y el mago en el tarot. El caballero de copas representa la imaginación, la intuición y el romance. Esta carta sugiere la llegada de noticias emocionales o la presencia de alguien que es sensible y compasivo. También puede indicar la necesidad de seguir los impulsos del corazón y ser receptivo a las emociones. El mago simboliza la creatividad, el poder y la manifestación. Esta carta representa la habilidad para manifestar los deseos y aprovechar el poder interior. También sugiere la necesidad de tomar decisiones con sabiduría y confiar en la propia capacidad para crear la realidad deseada. La combinación del caballero de copas y el mago indica la presencia de emociones profundas y la capacidad de manifestarlas en la realidad. En el aspecto amoroso, puede señalar la llegada de una relación romántica con una conexión emocional profunda. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de ser creativo y confiar en la intuición para alcanzar el éxito. En general, esta combinación destaca la importancia de seguir el corazón y utilizar el poder creativo para lograr los objetivos deseados. En resumen, la combinación de estas dos cartas enfatiza la importancia de la intuición, la creatividad y la manifestación de las emociones en todas las áreas de la vida. Es un recordatorio para seguir el corazón y confiar en el poder interior para crear la realidad deseada. Gracias por mirar.